Bueno, y salgo aquí en todo el medio, chaval Pero bueno, si hay cajas aquí adelante, tú Vais a flipar, vais a flipar con esta partida Pero ya, ¿de dónde vamos? Vais a flipar Madre mía, tú Sí, hay uno que siempre se jode Madre mía Muy buen descenso, muy buena Ahí, un coche ardiendo me da, tío Bueno, ahí, necesito un pequeño empujón Madre mía, tú Si voy con el coche más veces con el capó ¿Qué con las ruedas, tú? Bueno, bueno, bueno Bueno Voy tercero y todavía las ruedas no han tocado el suelo, tú Vamos, loco Madre mía Necesito un empujón ¡Oiga! Bueno, ese tío fue un plomazo Esto lo voy a echar a ese lado Madre mía Madre mía, tú Y esto en qué sana el mapa es, tío Madre mía Vamos, chico Madre mía, la que está enviando Cuidado, unos comas minas ha dejado Unas minas ¿Cómo? Unas minas Explotado Explotado Bueno, y esta valla la han puesto de acero Tres veces que me he cargado ya un pavol Y no le... ¡Oiga! Y ahora a mí, eh, cabrón Y ahora a ti ¡Ah, no! Sí, sí, sí Qué máquina, el coche granate ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué pasa, impacto? Métele caña, joder, al coche ¿Qué le ha pasado? ¡Oh, hostia! Madre mía Se me ha quedado el coche aquí pillado ¡Oh, hostia! ¡Äípios! ¡Para laенный caña! ¡Por qué! ¡Por qué! ¿Qué le ha pasado?